si yo me confundo no no yo no me voy a confundir no estaba viendo y yo creo que es rara me dime dime tú porque me está viendo bonita mira tuya quejándose me está llamando papá me están llamando me están llamando me está bipolar puerta preña mira en plaza coño una mujer quiere conocerla también con depende no a nada de eso que lo que tú estás haciendo metiendo mujeres como jerry y que lo que tú tienes de esas mujeres que fluyan con los tigres pero yo no dejaba la mujer tan que no era nada de eso pero tú no te me vas a poner con cinco de la mía no tengo cinco de otro lado pero de la mano porque esto no contando con pepe con la otra no 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 porque yo no te doy la oportunidad no yo quería nada más de más cinco no una pregunta que hay un funeral que tú estás mira coño sacó la que si lo metiste la neveración o coño y lo metí a los dos y que lo mejor aquí tengo la punta y sintieron menos dolor de cabeza tengo una propuesta es un poquito arriesgada pero dame tu propuesta mira el pelo rojo ese del pelo rojo tiene mar y pero estaba aquí yo me voy solo yo me voy solo que me maten a mi pero si no tenemos que ir a la oficina habla para que no vamos a la oficina porque no me puedo concentrar en verdad no podemos en la cara hay papá dios llegó una mujer mío para pepa y agua para la fiesta todo el mundo empatilla todos venden irrespeto digo cómo va eso pues están aquí abajo la umbrella también rápida aquí está también hay tan flojo que hay muchos gatos que el problema y la calle que tú me dieron de ellos no entonces ya podemos hablar de la reunión que teníamos tenemos pendiente para el hueso pero bueno ayuda yo te vi el hígado bueno tiene piedra los riñones así como un hombre díganme de frente ahora sí podemos y la mujer estudiando por ahí qué pasa aquí ajá yo me cojo eso pero aquí no vamos a hablar que es mala educación Dios mío tú vas a ver que vengo a este negocio nadie te quiere mire yo creo que es una propuesta a ustedes hay una manera de contratar paso tigre yo me escuché como madre que si le pongo a meter dos puñelas en un ojo dime pepa el diantre pepa por favor baja abajo baja abajo mira hay dos opciones o esperamos que se mueran Kevin y Weero aunque contamos una media cura que es meterlo en una nevera a un diario o nos infiltramos allá y vemos lo que pasa pero esta vez quieto los tres tranquilos vestidos blancos para como flagiarnos y con el nipel ver todo eso suena peligroso pero claro que esta peligroso si tu quieres entrar a su base a su base a su base pero hay un detalle que no podemos ir en helicóptero porque nos detestan de una vez y no podemos llegar en barco tampoco porque también nos jodemos y como tú piensas que vamos a nadar todo eso submarino submarino tú conseguiste uno yo le consigo tres submarinos y había o había no me acuerdo como se llama pero son tres submarinos donde podemos ver prácticamente todo podemos llegar sin ser detectados y sin esos monstruos caen nos atras porque si no detectan los monstruos son los que nos caen atrás y si no encontraron los monstruos no jodemos porque esta vez no hay escape tan fácil ok los submarinos suena bien eso que está peligroso está peligroso pero tenemos que hacerlo y que y dónde están los submarinos tengo que hablar con Carlos que que me lo va a conseguir pero tú hay que pagar por eso como cuánto claro que te ha pagado pues tú crees que esto es gratis son 300 mil cada uno 300 mil cada uno no tú pagas eso exacto pero pagas tú yo te salto de pagar yo te salto de pagar está bien está bien yo lo pago no no entonces pues pero no te llamas a flotar mira yo me voy de aquí no pérate pérate pero venga compañera compañera pero ven te voy a dar los 300 mil pero no es que te lo pago ¿verdad? no claro te voy a dar 100 mil y cada uno no no o sea tú siempre tú siempre me haces a mí lo mismo 100 mil pesos cada 200 y 100 300 mil faltan 200 mil tú no vas si no me pagas 200 mil leonel paga pagale ahí lo tuyo yo le pago ahora lo de dame 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 no te voy a pagar tú quieres que pague lo tuyo leonel paga lo tuyo leonel paga lo tuyo leonel primero yo voy a pagar lo de esa serpiente estando y llega el tío ya vi ahí está mira pague lo tuyo uy no dejó aquí hablando solo loco pero no es por nada pero esa cura está dura oíste sí está no ella no está dura nada compaño ay no no está de nada en verdad no está de nada venga acá venga acá venga acá cómo tú te sentiste cuando te metiste en la nevera ayer buena buena muchachos llevaba una migraña ahorrer hasta el puto día pero luego se me bajó un poquito si tienes que meterte en mínimo una hora en la nevera pero mire y yo ahora que encontremos una cura mera y está contaminada para todo está evolucionando mera es el mario tuyo es no 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 nuestra misión deportiva pues entonces cuál es el mario tuyo aquí a gente eh cuál es el mario tuyo yo no soy yo no soy pero ahora sí hablaste verdad estabas loco tú que ya dijeras que era tu acá después una pregunta a ti te gusta la embelela no un hombre ey dios mío espérate me voy de aquí espérate déjame salir que tú no te vas no lo de salir ahí agárralo venga tú vas compaño venga tú vas suelta 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 pero por qué que tú hablas como que te está desmayando como así yo estoy hablando normal no bueno está bien ella está horny no se va a desmayar hasta horny ah hola güiro está linda oh ah pero tú tú eres transmisión trasera y delantera all wheel drive mira mira dime ese maldito flotó y esos pantalón de juan pablo eduarte la era de tu niño el diablo mira mi hermana yo lo que te voy a decir esto se llama un hombre elegante y la mujer mía está loca conmigo así elegante tú vas por un funeral ese para el tuyo eso no se hace nada sigue hablando mierda ahí arriba huele cemento el hueso te va a comer a pepa y el hueso como fue que ya tú qué déjame llamar los tigres para que escuchen no me gusta que me miren tanto ya terminaron ustedes ahí arriba sí sí estábamos cuadrando cómo iba a ser lo del submarino tú sabes nosotros somos profesionales bien ustedes me dejan saber Jordan como a qué hora qué hora es esa vaina eh a qué hora eso es yo creo que ya deberíamos ir antes de que se haga muy tarde en verdad yo también déjame un momento de lo mismo mira oh mi amor tú estás aquí no te piensas aquí está esa ropa como así no te gusta yo pensé que te gustaba por eso yo andaba así no ya me han dicho la aquí a mí si se me pegaron a mí ahora me preguntaron dije que quién es ese malandro esa ropa de transporte ella me quiere que me ponga Pokémon así como ella sabe que tú tiene un hombre elegante mi amor como que ahora con lo que me confundí ahorita fue ten cuidado la mujer del diantre porque vemos el nuevo wheel drive ella es real good drive para que tenga una idea que significa eso transmisión trasera aunque ya está fluyendo el chiquito pero todavía no no estamos hablando de una vaina diferente del submarino mira a qué hora es ahora está vámonos ya porque no quiero que se nos haga tarde con eso pero te vamos a las aguas tranquilo no que me está mirando raro desde ahorita y yo estoy ya me siento incómodo brasil mana abusadora yo no vi nada yo no vi nada me amoldo me vete no me amoldo la suerte no la fe me amoldo ve cámbiate ve cámbiate el que oye es una mujer que más va a ser ella como te llama amiguita aure 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 en verdad no 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 va a tener que hacer una operación tú a ti te parió de la yo no te veo pero dios mío es que el guilloso se acostumbraba a ver carne varón no pros y más acuérdate una abusadora se pudo cinco libres nadie esa mujer que es una piscina de maya mira esto es suya sí qué pasó nos va preguntando cómo usted se llama la bruja usted la bruja sí ay y por qué pero usted ya amarró a alguien llaman eso a quién a que usted lo quiere saber no no para saber a ver si eso funciona aquí no te amarró a que no te amarró a alguien que se llama santiago de dónde como que de dónde ah de dónde de policía mecánico no no de la calle de la calle un delincuente sí de qué organización ah pero usted está como como no voy porque usted no quiere hablar es que usted me está pidiendo demasiada información preguntando nomás o no no yo no puedo decir esos datos eso lo averiguo yo en tres segundos quiere verme me averiguo a ver ya me dijeron que le dijeron no te voy a decir pero ya yo sé todo pero para que esa gente es al contrario para que usted lo quiere saber no ya yo averiguo esto y esa gente es un contrario si en cualquier momento se lo matamos sin de chile de chile el hueso miren no pues también nos vemos ahorita vale güey la gente de los rojos ya se comunican con ellos no no talento patrón talento como que lento no se reportan le hemos hablado todo el mundo cuidado cuesta 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 agachense saludos saludos dígamelo usted se puede retirar esa máscara por favor claro que sí no no muchas gracias y usted el de la máscara roja por favor también es que él es muy feo yo le sugiero que lo deje con esa máscara que te venga cada vez la boca por favor quita la boca de menos no porque tú estaba así gracias a Dios para que si no ese tipo tuviera visto todo lo mío iba a tener yo que eliminarlo de la faz de la tierra ay mi madre déjame para no ubique esa gente de los rojos miran a ver si pueden ir hasta el barrio de ellos y vayan ubicando eso en un ese darcha para que fluyamos que hay que del empay y me dan un toque y aquí hay un garaje de los rojos como la vuelta la máscara cuál máscara gracias ropita con eso como pero los policías pero quien me ha criticado que me han dicho que tu parcer de la de trujillo ahora me dijeron hello 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 pero yo contesté compay mi amor me voy a cambiar luego no quiero problemas de que ahora estoy más bueno que antes no desde que tú sale conmigo te va más bueno a propósito y mi ropa de diario me puse y creo que ella y esa reunión ni idea no sé qué está pasando alguna nueva que llegó hoy parece un aren la soplan y se mueren imagínate yo pensé que me iba a comer cuando yo la así como que no sé como mirando mujeres por ahí no donde yo venía aquí por ti por una vaina que tenía que hablar cuando yo llegué ya tú estabas sí porque tenía que hablar también con tu jefa pero tú sabes que yo a mí no me gusta ver mujeres no sabes que yo ya tengo la mujer más linda de esta ciudad como debe ser y vamos a hacer una diligencia con la señorita sakura y ya se come algo me hiciste comida me regalaron un helado bien de fresa esto es lo que tiene yo ayer wey a qué hora de la vuelta ya nos vamos ya pero me porque están nosotros submarinos para el día mi reina hermosa es mentira es mentira se está enamorando aquí ven mi amor vamos para allá adentro ven a ver que me vean ahora para que me critiquen combinamos por lo menos un poquito saludo 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 yo tengo una una reun una reun pendiente se quitó los pantalones de la cirugía porque tú me agarras de la nalga de arriba hablador o mal eso es mentira ese hablador ese anda mirando a todas las mujeres de aquí ayer caminado a 5 ya cuál es señorita yo la mira a usted yo la mira a usted y la besate también yo la mira a usted señores no ve ve pero nos hablamos a pues ya 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 yo la mira a usted ya ya suban y preparen todo lo que hay que llevar vete mi amor que todo yo lo que hablo nadie mentir su cara yo no escuché nada yo la mentir su cara para que ya ve y yo no cojo eso aquí en el garaje para la tipa tú tú estás enamorando ahorita a ti para meter vindo raro mío y te ay yo era tú tanto pero rojo yo me confundo ajá te confunde y te verdad igual vamos al casino lo que aún pronto a ver si me dar el carro que está ahí necesito carro vaya me amor el casino yo ya casi me voy ya no estoy esperando un carrito al lado que tú dices ven mi amor yo no tengo ni dinero mamor yo soy pobre lo que dice loca dios mío tu nueva crítica por no por no tener dinero no 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 eso no es lo que yo dije es verdad lo que dicen aquí que dicen que te lo tacaño aprovechando que estamos aquí lionel sin querer acepte el contrato ese que tiene más taxes que el diablo cancela mesa vaina porque me estás jalando y llama de medio millón en el banco la acepta de esa cuenta y ya hombre del diablo que tú tiene cuatro y a mí me pagaron a mí y me quedé sin cuarto vamos a canceler esa mierda para yo no tener que meterte el machete por todo lo que se llama hoy bueno compadre digo como hay yo yo te le puse un contrato usted lo aceptó ahí estaba en la mesa usted vio los términos y condiciones de todo lo firmó ya no se puede hacer pero tú leíste las palabras pequeñitas que también ella que te voy a romper todo lo que se llama hoy parece una gallinera que es lo que dice mi hermana eso lo que todo el mundo dice vamos a tener que secuestrar el paypal de millones por hermanita oye compadre me voy a hacer esa maldita mierda vayanse ustedes para antártida que yo estoy ya que ya me dejo que yo me dejo que yo si tacaño ahorita que habla con ella mira deja tu problema la pro los problemas que tenemos afuera de vainita de no me lo ligue con las relaciones amorosas así que ven acá no maten a toda la mata yo me diga me dejo le va a matar este hombre equipo el verde leones tiene dos segundos para decidir o me va a acceder el contrato o te quemo el carro pero el que sabe y la tela puse difícil ya tú sabes verdad que no voy a matar que no voy para ningún lado ya tú eres animado ya porque yo me está diciendo tacaño pero que no soy yo quien lo dice lo dice todo el mundo que tengo tacaño el problema calle todo lo contigo dm dime si o no 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 si tacaño que estoy pobre que hago vamos atrás con la gente vamos a tragar a alguien bueno ahora si hablamos pero dime tú qué hago si estoy pobre no me va a la java de dinero entonces tú debería mantenerme el huevo de sufrimiento pero la rica de tu aquí yo somos de todo el otro día eso fue lo que tú me diste gracias un beso pobre yo no sé yo se la buscan en la calle son unos tigre y entonces yo voy a trabajar entonces a lavar el plato hay que tú dices vamos a tener que ser de libre no pero si tú me vas a dar dinero a mí para denigrarme ven toma tu dinero no 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 si me lo da te mato aquí parado ahí respondieron a la naranja chico y ahora cuidado mi amor que están disparando que fue que dijeron amor me tengo que ir y te te veo ahorita dame los cuartos para atrás tenemos una naranja y rojo para que entregar es que tengo que hacer la misma si antes de ver dios mío yo sabía que no de verdad de verdad el diablo que fue lo que se explotó de verdad de verdad de verdad no sé si se lo sabe que es la de ella ella me lo pidió ahorita hombres casa con el lado permiso no necesito una radio mera pepa me explotó el carro que hace mira lo allá afuera ese tiro que tú edite fue pepa mira lo de afuera ya como que no se me lo explotó me dijo y que te explote el carro si no me elimine el contrato mire el carro la patata no yo creo que ella se confundió de cada de carro me confundió yo me voy a confundir de cabeza deja que la vez yo te llevo yo te llevo yo te llevo quiero mucho un rato pero que más de tres policías así con suerte lo de anoche que maneja que se va se va a matar pero bueno yo te voy a mandar su número ven leonel no te me vayas no lo dije tengo a pepa en orden de buque de captura ya saben sí oye tan red y cuánto están allá de ponerlo con ustedes cuento 45 está bien está bien vaya en cada una de la entrega yo hasta aquí abajo por ahora voy a ver una cosa cuando yo termine voy a seleccionar por lo menos dos de ustedes para que vayamos un trabajito y luego venimos a romper me haga porque que estamos levantándose tan poca gente que lo que es la verdad yo voy a ver quiénes son los que están y chequearme a ver vamos a empezar a votar gente ay mi madre mira pero dime ay dile te hombre que no que no que no vuelva a llamar a brujas que brujas tiene novio ya diles a quien ayuda no 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 dime con el respeto que yo te le tengo yo le voy a decir la verdad hoyo después de esa mujer me hizo lo que me hizo yo yo ya no quiero no quiero no quiero ni verlo yo pero que él no quiere ver a la mano baja la mano que me va a matar hablando de aquí mi amor pero me igualito a ti está mi hermana diablo yo también yo me quedé como que qué cara esa cabeza ni ciudad donde donde había gente amable gente cariñosa pero yo yo me he dado cuenta yo me he dado cuenta que yo yo no no soy lo suficientemente hombre eso si es verdad yo no se yo yo, yo no se que si yo ya no se que puede los hombres merecen por una segunda oportunidad la vida si no pones los rojos no todos merecen por una segunda oportunidad es que vamos los otros caminatos de una vez ese yo solamente ella tuvo suerte de que pudo renovar su documento aquí yo tuve que irme de nuevo a solucionar compadre pero cállese la boca mira lo que tu tienes que hacer llámala y habla con ella yo le pasé tu numero llámala y dile todo esto a ella yo tengo algo que hacer ahora pero yo voy a ver si hablo con ella y ustedes se reúnen y hablan y resuelven o si no si nada dura para siempre lamentablemente entonces usted me dirá que todo el mundo me escuche lo que pasa es que usted está boceando y se escucha bien alta bien bien igualita que esto igualita la mujer con presión de otro teléfono ella en verdad y nombre de modo que hay mata usted bien bien y a mí me saludan con un abrazo claro que es la machiquita tiene que saber así yo si tu vida favorita o no soy yo bueno no hay dios no lo que sea yo no sabía como no mira la tona mando corren corren que van a trabajar entonces vamos 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 me matan todo no ni modo bien 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 vayan a eso la mujer domi encárgate por favor de darle el trabajo a la que faltan van unas cuantas que no lo tienen que pasó mira ahí estamos ready que es lo que esperamos no sé esperando que es lo que estamos esperando yo sé por qué está tan cerca y agarrándose de mi muchacho no 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 que está su amiga acá estaba llamando me llama a ver llámalo a ver hello donde tú estás que ya estamos ready ya en cual tienda santiago santiago creo que no es un tipo que acaba de llegar aquí a la tienda y tú sabes dime a ver mira ya están listos submarinos ah y donde tú estás en la tienda cerca de también yo te voy a mandar la atención para que nos juntemos dale 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 me va a mandar él me dijo en la tienda cerca de no sé en la cerca tú tienes tu sniper ahí no no tengo tú tienes que buscarlo porque es con el sniper yo dije dónde está vamos para mi casa en mi habitación por eso pero tú tienes mal pensada dios mío como que yo soy mal pensada claro por eso tú estás ahí con una vaina como que no te está invitando a la habitación no porque claro que no pero yo no he dicho nada de lo contrario dios mío que mal pensada papá dios deja que yo vamos a llegar vamos a llegar a ver el hueso ah es que vamos para la tuya primero sí de ahí en un heli nos vamos para la tuya ahí el hueso que lo que hay el diablo no anden gente ahí 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 cada vez que yo te pregunto por van tú no habías visto qué pasó con van qué pasó con tu mujer ella murió ay dios mío toda la toda la mujer de los mafiosos pero se murió sola que tú quieres que yo haga yo no sé se murió ella estaba ahí que diga que ella era excursionista de escaladores de montaña en FUAP con topa bajo ay dios mío pero tú no me había dicho eso lo que me entregaron fue tripa y vainas y en una caja no pude ver mal que en paz descansa dale para la parte de Atraven el hueso que cambia como estamos estamos bien leonés creo que está bien 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 viéndolo con su chalequito que está está bacana eh eh entonces como que le gusta el chalequito como que le gusta a él sí a él le encanta a él le encanta a él no se preocupa lo maría se siente identificado sí sí con los colores sí exacto ey ey ya bueno tranquilo no pere entonces nosotros somos palomos que los pepe no se reportan pentegano lo acordado que acordado el dinero el dinero pero ellos lo entregaron ya hombre yo creo que tú no estabas aquí sí ellos lo entregaron ay yo me asusté está todo ay Dios mío usted yo me asusté tengo los muchachos aquí llorando por el pagar hay que pagar patrón ¿verdad? pero ya yo pagué hay algunos que no les pagaban y que es lo que ellos quieren es cobrar a diario pues hice un parigua yo aquí yo no he cobrado mi amor no he morita dale pues llévate aquí la de cobro de que ay no eres tú ay Dios mío ay Dios mío papá Dios ay ay Dios mío Dios mío sácame de aquí rápido déme la llave sácame de aquí rápido me el favor sí urgente lo entregaron a los rojos en camino ya patrón aquí nadie nadie esos naranjas patrón son eficientes oye son los naranjas están trabajando bacano están duros están duros ok es duro una ropa de blanco entero y con frío le faltan mucho no patrón hasta la última ya en verdad dame cuartos dame dame cuarto si dame algo tú eres rica bueno no salga mucho que nada más te voy a dar a mil diablo Dios mío padre y tanto que te quejas ahora si tú mi madre en blanco entero ya o sea ya terminado no porque este blanco no me convence Dios mío tampoco me convence mucho porque esto no es blanco tú verá cómo se coge una ropa en cinco segundos chequea y así no hay guante blanco radio vamos a estar pero y ese gorro a un brujo la cara tú la tiene igual acá que lo que ustedes dicen me están criticando a mí un flow natural vámonos ya voy llegando una cartoneta rega ¿dónde que están ellos? en paleto dile 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 que parte exactamente ya estamos llegando ah ya me mandó te la marquee ahí vamos a matar un calvo que está aquí ah nos fuimos sin máscara bien te fuiste sin máscara sí no tengo máscara no te va a entrar vaina por los por la nariz no no mentira yo me voy a poner la ropa que dijeron aquí por eso me fui para no durar mucho pero y que es eso y esa casa del árbol la casa del árbol ajá pero y cuando eso estaba ahí después hablamos de eso esperame 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 Le traigo una coba ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Le diste al gorro, manito Al gorro no, es a mí Pausa, pausa Dime mi amor Están pegando los cuernos aquí Con una que está más buena ¿Cómo así? Si usted quiere una coba para que se vaya volando Mira mi amor, yo te comí una foto ¿No le gusta volar? Para que se vaya con una coba volando Para nosotros, sácale una Va a dar una foto, Leonel ¿Y qué le gusta de Dicen, Manin? ¿Qué le gusta de Dicen? 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 Yo no lo lo tampoco ¿Qué le gusta de Dicen? Atrás Bueno, tú te atreves a llevarse a Baini Este es el número que me te manda una vieja Mira, era de blanco ¿O tú quieres que no encuentre en Dianave? Ven, ponte tu ropa, ve Ponte esa ropa ¿Ve? O que era de blanco ¿Cómo queda el tónico? Porque estamos como que... Eh, yo veo todo gris Pero que escucha, escucha Si tú no sabías, esto se infiltra mucho mal a nieve Ustedes van a filtrar así loco ¿Ustedes van a tu la mano? ¿Ven acá? ¿Que ustedes se van a hacer mal? ¿Te hace falta una night? Yes Yo me quiero escapar con mi ex Oiga señora Vamos a demostrar cómo hacemos el... Dale bala Dale bala Dale bala Así estoy yo hace rato Pero no tengo bala de estos Yo tengo de sniper Ah, ya tengo de sniper Pero un bebé tía entre Ah Pero lo hay, menos lo hay Lo que la bala están contando No me pueden dar cinco balas ¿Cómo compartino la bala? ¿Cuáles de cuáles? De sniper Yo tengo aquí pila de bala Ah, tú tienes pila y no me dice la otra vez Escuchen, cero disparo Si llamo la tensión A esa vaina no va a quedar Ya, vamos a tener que dejar el chaleco El día entre ese Wey, coge ese chaleco Por si acaso se cumplió Tengo mi Ya le te tire si haga yo mano ¿Quién es? ¿Quién es? Ven, 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 ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Solo contigo Y denme la bala Contigo Necesita siempre una cosa tonta Yo quiero volar Estoy esperando la bala ¿Cuánto va a la tuta? Y esa música más de truco Está cantando Y no hay espacio vacío Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Ay, suerte Que soy casado Entre Sakura y el mío Mira, toma, toma Tome ropa tú Tú pides Tú pides No me mueve Póngame ese parate Un gorro que lo que parece Una chichigua Estoy practicando Para cuando lleguemos a me esperan para darme la cara que tengo la boca en 4 nosotros pero no las mujeres porque se parece que son muy tóxicas como así y dónde está la señorita que estaba aquí ya no vamos es verdad que tu diablo de esos habladores vamos vamos a esto entonces wey está ready herencia como así te llamó rima que me voy por mi casa pues no me dieron bala no me dieron bala no del sniper no me dieron más no nos vamos sin máscara ya gente tranqui pero viene tú si pides compadre tenga la poca de bala pero también préstame esa esa ropa o me extraña toma y 30 balas de naipe toma mi madre mira ese gorro compadre aunque el gorro está brutal hoy tengo que no combina con los dos flores que tú crees espérate no sé escuchen no puede haber un solo disparo oye pues si esa vez no se da cuenta que estamos ahí nos mataron vale radio radio 17 otra vez hay blanquita verdad que problema y porque tú eres como una mierda que mierda de diablo yo me lave la mano y lo otro bueno yo que yo me la veía y fue en el agua venga yo no me voy a meter agua no no pero que esa agua no tiene mierda tranquilo ven ven conmigo que no quiero sentirme sola uno que venga conmigo ven ven yo voy contigo no me quiero sentir sola aquí voy vámonos a tu quiere ir con ella ve con ella yo me voy aquí a la puerta de menos los rojos me entregaron una alma que ni siquiera la tenemos en el stage y para que la porque crea al mes se llama mdr guardame la y ahorita hablamos de larga está bien guárdala y ahorita chequeamos de él como así de nuevo ya pero yo pensé que tú te ibas con ella vamos a ver demasiado tú quieres que vaya contigo ah dejamos tú allí ya yo estoy con ella y por qué tú estás con ella vámonos por arribita para saber por dónde vamos y luego fluimos por qué no cogí de ese que estaba allá atrás en caso de que se complique más vainita por el web del barrio loco dale dale por si acaso a ver te va a ir de ahí pues aguanten aguanten y ahora está donde te y eso estaba en la dirección para adentro aquí voy yo con esta vaina lobo diablo me voy por abajo mejor esa vainita tú sabes modo cabra modo bruja tarde pero estamos toro la toro lo que lo que hermanito que estás haciendo vamos a ir para la Antártida de nuevo y el brujo en todo ay perdón ay dañenme la élite mira yo me tengo bueno estamos quedando sin gasolina ustedes ven la gasolina a pegar bueno bueno a nada ahorita y en este frío no sé por qué el submarino se dobla solo para donde no este submarino como que se dobla solo para donde no es loco la gasolina la gasolina la gasolina nos quedamos sin gasolina yo lo dije no toque no toque nadando ven vengan vengan estoy aquí arriba suban suban tenía que ser mujer la que no 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 300 mil pesos no 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 tú me vas a devolver mi cuarto a mí hoy yo lo veo yo a mí gracias a mí bueno una vaina que ni lleno estaba yo le dije a mí te tengo 700 mil pesos me dije a mí pero mira un sumanito vale 5 millones no por robo coño pero por lo menos con suficiente gasolina oye diablo pero tú tú no haces nada bien claro como así el trabajo está diciendo que te lo pregunte a ella ve a casa con entre nosotros aquí tú eres la narcotraficante más pobre que hay como que narcotraficante y ella vende droga digo bueno ya no vende eso con paz y es mafiosa dios mío padre es neto tráfico vende vaina sustancias de la cama esto sí creo que ya vende artículos ilegales tema bruto mano yo por eso no me voy a que los bajas de mi bajas de mi submarino este lo pague yo se me baja ponte inventado este que yo hoy si yo ando con vos ¿cómo así? ponte inventado para que tú andas con ven aquí ¿dónde irías? la señal talenta el celular talento imagínate que tú que tú querías pero ya ella cree que te discursión o una antena le trajeron a ella el mal para ellas mínimo mínimo no quiere hacer maldito gorro lo que pasa un brujo y tú un cuernú ahí perdón oh o para ser la cosa verdad así es la vida yo no tengo ni un tanque de gasolina estamos malos prepárense ustedes y lo frío que está aquí porque te lo está hablando te lo está hablando te lo está hablando nos morimos todo aquí como así tranquilo tranquilo mira y que lo que contigo dime 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 a ver nada tú sabes tranquila como como dice de nuevo tranquila enamorada de quien enamorada de la vida es que la vida está tan bella últimamente pero de quien te negiste y eso fluye así de que yo no me enamoro yo quiero tener tres mujeres como aquí como Jordan y mi amigo es el problema tuyo no yo soy fiel a mi mujer tú no puedes hacer eso de estar cogiendo tres mujeres déjale a los tigres déjale a los tigres tres mujeres no nada de eso como tú vas a tener tres o más a tres de mismo con el momento del mismo coro tuyo la otra por lo menos para yo tener doydo contribuye a la causa pero tú le quitaste una tú puedes el diable mira mi mano derecha di que perfecto porque yo no voy hasta Alaska para recoger cuerpo así que no podemos morir sigue ahí compartiendo dirección tú estás por el teléfono yo estoy compartiendo teléfono estúpido y que lo que más y que lo que con la mano no salte tú no salte tú no van a venir a discutir mi submarino nada más le digo me voy para abajo me cundí se quedó se quedó se quedó loco nedrio donde tú estás que estamos quedados yo también me estoy cagando yo empecé a mi traje de buzo yo tengo tú tienes tres buzos vamos a nada compay no tengo traje de buzo yo tengo fila aquí loco tú viste donde está la dirección diablo león me estás odiéndamos mi madre esa gente no nos pueden traer una lancha para javar no por mínimo tú crees lancha servía más que esos trapos mira es que el punto no es que llamemos la atención escuche el punto no es que llamemos la atención mujer del diantre es que no es que llamemos la atención por lo menos lo que sirva hubiera ido nadando desde allá llévate de mí pero el punto le echar gasolina mejor donde está la gasolina hay una parada de gasolina que en el océano se ve roba se lo ve a ver si no 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 adelante que lo que yo estoy viendo un tiburón cayéndome atrás loco tiburón si la mujer tuya anda allá abajo en verdad sí se va a querer hay perdón yo no te quería decir así está bien ahorita que sacra le pegó cuero a la mujer oh me dicen una mentira y voy yo con de la tuya también mira ¿sabes con la que es lo que es con la mano derecha tuya? con la que ella se limpia ya la tiene ahí ella afluye ella afluye mujer ¿eh? ¿con mujeres? ¿pero y dónde está usted que no lo ve? bueno yo no veo a nadie yo nomás sé que voy para ese punto yo hubiera preferido llamar la atención llévate de mí desde que aprendí estoy nadando ¿cómo que mute el cubanito? sueño contigo el brujo acuático Lionel ¿cómo así? no puedo decir lo mismo de ti es verdad porque esto era un bagre si fuera verdad estoy viendo a alguien no me seguía este que yo ando como con el con la brújula media y escuchen como quiero una motura para el agua escuchen algo no nadie por arriba por abajo todo el tiempo si está bien esto no parece hielo pero yo tengo frito llegó el momento exacto como exacto estamos llegando yo estoy aquí atrabancado y mira estoy viendo algo allá delante un bagre mi pregunta es ¿cómo nos vamos a salir? 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 ahora cualquiera ahora cualquiera aquí abajo te confunde con un bagrecito de eso tú pasa desapercibida mira pero Sakura vino camuflajeada porque parece un bagre pero ni el bagre le hace caso a ustedes leonel dime ¿ese tiburón te sirve de hacer a tu verdad? no ya yo lo agarre no no estoy relajando hombre que no yo no te he visto tiburón bueno pues yo vivo ahora mismo a mi a esa tiene que ser la mujer tuya oye te voy a meter dos tiros cuando llegue ya oiste ya lo sabes con la mujer y está preñado buen fresco abusador bandido otro tiburón vamos a Sakura que Sakura que está arriba y todavía no hemos llegado ay dios mío no 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 te bromas tú tienes al lado tuyo hombre ¿cómo así? vamos mi viejito el levanté tú ves yo soy el único que se preocupa por ti aquí ñam 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 así que si tú llegas así que si tú llegas a aflojar algo el indicado soy yo wey hay tiburones hay tiburones nada de rápido wey estoy viendo una lancha estoy viendo una lancha dos 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 de dónde allá adelante allá adelante estoy viendo una lancha tú atribes a buscarme que estoy viendo tiburones aquí como dos tiburones ojalá y te goma y salimos de ti hay uno muévelo bien el diablo corre para la lancha muéve muéve hay tiburones aquí compadre muéve 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 no te gusta digo voy voy muy rápido ay no 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 rápido pero tú quieres que me mueva más rápido yo no puedo ya si eso es todo lo que doy y se mueren ellos no pues tú puedes disparar en el agua dale mátalo me suelte yo me encargo yo me encargo donde está ven que lo voy a matar apuñala ven subí a la lancha ven subí a la lancha yo la vi en esa película sube ven sube la lancha mira cuídase de los soviéticos donde ustedes están para recogerlo yo te voy a quedar nadando en el mismo lado estoy en el mismo lado estoy en el lado loco no tengo en el lado el tiburón ven 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 ya vi la lancha voy para la lancha voy para la lancha voy para la lancha pero rápido estoy nadando ay casi me come la lancha donde tú estás loco no lo puedo montar al lado de donde yo no te veo tiene un tatuaje loco vamos y el otro si está envenenado ese tiburón también corre mira mira un tatuaje pero siéntate huevero después tenemos que estar recogiendo adivinen esta lancha no tiene gasolina ay dios mío y ahora andamos con un montón de tiburones ve que un huevero loco ve que un huevero loco loco una mala experiencia si te comen pero amargo sardina escucha algo no te acerque tanto no te acerque tanto más o menos que ha mucho y retirado y nadamos ni modo ni modo este tipo piensa como que él está hablando con los empleados de él que es un huevero todo como bruto no pero no le digas pues yo vengo agarro los sete y lo mato a todo esto y yo soy el malo que más que yo tengo la vaina cero tú estoy yendo el día atrás no te asesinamos y te tiramos al agua aquí me mito y ya matemos otro lado que no aquí tiburones cuidado pero te vamos a la isla está y cruzamos para que ella ya que nada que nada ya no más si llegamos si llegamos a la chico que para que es la del parque isla no vamos a mover es que no se nota marca muy es para allá ok como a tirar la lancha más pero vamos a ir para el barco ay más que que se me pegue uno para que tuve diablo mire esos bloques de hielo aquí abajo un tro de sakura que estoy viendo aquí no trajeron algo caliente así yo estoy caliente caliente y tengo esta agua menos que se yo eso sí que ni me lo siento yo creo que la perdí a mí se me gato la perdimos la perdimos ya trae la por abajo ya que si se muere ya que vamos a hacer entonces vamos a caer por el barco no no yo se lo doy yo se lo doy yo se lo voy a dar compadre yo la vi morir compadre déjenme a mí y yo vine con ella oye no te atrevas yo lo voy a dar porque la forma mía de darle hay que meterle la lengua para que saque bien entonces tengo que subirme la encima para hacer la presión en el pecho traiga por ya estamos en la roja prácticamente yo por el barco por el barco hoy en la orilla pero yo no estoy tan pal barco no yo salí a la orilla a mírate ahí mira la mía se camuflaje más rápido que la tuya loco tú te ves de lejos yo le voy a dar los primeros auxilios nada de eso desde que ella llegue yo le doy los primeros auxilios si a mí me sale un montón amigo estamos aquí en este la banda yo yo pensé que eran ustedes que es lo que hay saqueta de gays si tú ha sacado esa que hay ahí que galsa bueno yo estoy te voy a mandar la ubicación te la voy a mandar yo lo vi yo lo vi yo lo vi yo lo vi dale dale pa' acá mira si me matan oye yo te voy a salir a ti bueno que te maten pero yo le voy a dar los primeros auxilios no pa' el próximo agoguita yo le voy a dar los dos los primeros auxilios no es eso ya es aprovechamiento lo que yo voy a hacer es salvarle la vida y yo también no yo la salgo yo le voy a multiplicar la vida no necesitamos tanta gente para salvarle la vida qué problema qué decía ahí compay si me sale un soviético me da por mi madre que yo a mí no me importa aquí no morimos todos pero yo le voy a dar los primeros auxilios qué problema y la marca y lo que están ellos para mí que le está dando el primer auxilio ¿qué es eso de arriba? bueno si yo te digo que es no, no, no dispare no dispare no dispare no llame la atención oye que está de negro loco ponte esta ropa ponte esta ropa a mí espérate, espérate déjame, déjame quítame la esposa quítame la esposa hombre del tío nada de eso no, que nos van a matar deja tu relajo qué problema yo creo que no lo han visto también mira, me quito la ropa coño, que está frío ay, está frío coño ay, ay, dios mío no lo han visto, ¿verdad? no llame mucho la atención no llame mucho la atención tenemos que botar el golpino de aquí coño, está frío bueno, manito esta mujer como que bebió mucha agua pero tranquilo que yo aquí fluyo pero es que esta mujer del diablo se están acechando hombre, quítame la esposa ¿cómo que se quedaba? quítame la esposa que tenemos anda, diabo ya porque esto era un huevero profesional ay, ya ay, si tú supías todo lo que tuve que hacer para salvarte la vida qué frío ¿y quién me quitó la mácara? ay, yo para poder darte respiración boca a boca mi amor, mi amor, mi amor 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 ay, y este sabor como pescado en la boca es que lo que tú dices dime que lo que tú dices te dejó morir la próxima escuchen yo creo que si te encuentro que estamos aquí loco pero despegate para quitarle la vaina qué problema no por aquí yo porque ustedes no se despega antes de lo que quieren está pegado con este equipo yo puedo pagar solo yo creo que yo soy yo más solo ahí ya mira uno ve que este gorro me cubre el pelo que blanque y negro ahí tengo un sabor en la boca extraño puedo beber de esta agua de mayo no te apures que no son los soviéticos que te van a hacer vamos a hacer tú sabes que te va a prolongar es la otra vez vamos por acá atrás ven ¿cuándote que no vamos decidanse? por ahí había una gente que tenía la agua no, por acá vamos por acá ya lo veo gente eso sí que tenía esa bola como como sardina yo no me voy a meter por el agua otra vez ya pues bueno tengo como un pelo en la boca que fue lo que tú estabas haciendo ella que era lo que estaba haciendo que me dejó hacer esta boca no ha topado muchas cosas agradecido debería aceptar que me ahogué yo debería estar agradecido que sea que sea aproxima te dejo morir mira si tú te veas comida Jordán de nato tinto zika ay loco me a su tema vamos a darle primero auxilio vamos a darle primero auxilio diablo no 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 espérate pero ya 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 cuidado cuidado si te mueve oíte y en tu eres que hacen aquí eh usted que le importa quien es usted quien es usted una persona que ando investigando no ni modo un caballo tú no vas a ver que diablo eres tú el brujo llegó hasta aquí oh my god oh my god tú le viste la cara usted usted no sabe a lo que se están enfrentando no dispare huevo si no con silencia todo ya ya perdón escúchame escúchame lo que le voy a decir ustedes están en un lugar que no puedan hacer ruido no quiero que no detecten llevo meses aquí para que no me detecten si no hacen no yo sé lo que viene no no pero me lo disparó me pide yo me asusté ¿por qué te disparas? asusta que en otro lado quiere ver que es direta para que tú no cuáles cállense cállense señor no vaya a tirar un tiro con esa arma ustedes tienen venocular alguno de ustedes yo tengo un dron yo también yo también ven aquí porque nosotros tenemos que seguir en ese tipo dígame si usted quiere ver diales me roban el dron tenemos de otra y que como podemos saber que usted es confiable porque usted con esa cara con esa cara y ese traje y esa voz pues yo no confío en alguien así usted usted de la ciudad o usted de otro lado de qué planeta yo le voy a hacer una pregunta yo no tengo aquí no tenemos de otra aquí no tenemos de otra aquí no tenemos que confiar no tienen forma ustedes de saber si pueden confiar en mí o no solamente siguenme que lo voy a hacer déjame hablar con lo muy dicha no venga vamos 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 a ver pero en un momento quiere quiere carne de gato en serio tú le estás ofreciendo carne de gato a un hombre que cuando viene a ver come gente pero que tú camina yo no sé tú que sabes pero tú crees que ese tigre come comida normal yo no traje silenciador usted no tiene uno ahí yo tengo oye ese tigre parece de la película de los anillos ay dios y míralo como saca esa antorcha tú estás loco eso da miedo y yo con este cabeco de brujo yo tengo un mal presentimiento no tú deberías de darle el cosa yo te dije que te mantenga esta ropa y tú no tú entiendes tú 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 todavía como que su nombre mi nombre no importa el problema poder entonces como que déle espérate una pregunta porque usted está aquí porque usted está tratando de ayudar porque yo estoy investigando lo mismo que ustedes vinieron a ver y que nosotros venimos a ver déjame llamar otra a esta ciudad nada más se viene una cosa aquí 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 se viene una sola cosa con los soviéticos con los soviéticos vamos a seguirlo ya estamos jodidos ya te disparo te hueveros que tú no ves que está molejo nada más que venga un monstruo para que tú y que me maten que yo me he cumplido en el york por favor cállense la boca nedrina más mantente lejos que tú tienes la misma ropa ahorita se te pegue el tiro a ti yo quisiera que pues los nenos den tiro aquí que la mete a poco coño yo no sabía me asusté no ve que me apareció de frente es que el tigre es feo es que el tigre me sale de noche pues tú cualquiera de milagros no le vacíes yo la mente hablan bajito hablan bajito que hace que no lleve el diantre aquí miren cállense la boca porque ahorita ese tipo es lo que no puede quemar toito no yo en ella le di un tiro y él debe saber ya ya que casi le vuelo los sesos eso fue porque le pasó por la orejita le hiciste la de trono le pasó por la oreja sigue ahí que después nos manden a buscar y nos se rentó porque pasara ya 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 no pues él habla español no mío padre como que camina rápido el tipo bueno tampoco no podemos alejar mucho por si lo vamos a criticar o por si hay que darle un plomazo en la cabeza dios no estamos no estamos frío ven yo te caliento ven tú tienes calentado sí claro ven un momento serio vamos vengan ahí agarra ahí agárrate ven a ver ahí conchale pero pero no te caliente tú está más frío que yo yo estoy viendo pero una pregunta usted tiene un dron donde 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 loco el día no pero no era entre antes miren no se atrevan a disparar ahora no vayan a disparar ni un tiro no disparen ni un tiro dos habían como mira uno saltando al barco nos vamos a morir si tiran un disparo no no que no se les zapa un tiro oye no se les zapa un solo tiro yo solamente lo traje para que ustedes vean si lo matan inmediatamente jodan unos poros miren escuchen miren lo que está pasando espérate está bien dile lo que está pasando yo tengo dos gente que le lletan algo para llevarlo a la ciudad pero parece que eso no está funcionando usted sabe que lo que yo quiero hacer así bueno ok según tengo entendido eso no puede salir de aquí porque esa avena sobrevive solamente en frío pero ellos quieren como que eso haga una mutación y pueda sobrevivir en calor lo que yo tengo entendido por el tiempo yo estoy investigando aquí es que ellos están tratando de hacer algo pero ellos vuelven a hacer como invencibles ¿invencibles? pero ya son porque ya los monstruos son invencibles pero yo creo sí pero yo creo yo tengo una forma que acaba con ellos exacto eso es lo que yo quería preguntar ah pues de la venga para ahí ahora mismo a darle no funcionan con esa gente tú proba prueba una vez sí probamos la vez que vinimos yo le di tiro y no le hizo nada ustedes han venido alguna vez venimos con detó con tanque con helicóptero con detó y tuvimos que salir de aquí no pudieron verlas porque no van a poder por eso les digo que no tienen ningún tiro porque va a ser inútil si van a venir nos van a matar a todos ok entonces denos solución ¿con qué? damos una recompensa no se preocupen yo no necesito dinero señorita no comida tal vez mujeres usted le gusta la panocha ¿y yo no? la panocha le gusta yo no he comido una panocha si se las come ¿por qué se las comió? ah pues dale la panocha entonces si él no ayuda yo le voy a conseguir la de mi mejor amiga Pepa ah está bien se preocupe la panocha de Pepa te van a conseguir porque él nos ayude cuando él la vea va a renunciar no sé quién es Pepa pero ok porque entonces le mando un muerto es una panocha rica pero usted tiene que darnos la información ella se parece a ti mucho mira mira cuidado a ver están como muy cerca vamos están como muy cerca de los tígueros viniendo para acá voy a correrlo vamos a pasar montañita que apague ese fuego él con ese fuego le está dando lugar ya vamos a quedarnos aquí una pregunta venga vamos a reunirnos aquí vengan entonces cuál es la fórmula para acabar con esa gente ya para dejar los chistes y la vaina disculpenme bueno manito hablamos el malte vamos para los lados de esa montaña de allá pero que están viniendo a esta posición tenemos que mover el fuego con el fuego por favor aquí había una cueva también no la cueva está en la otra isla tenemos que encontrar tenemos que ver no ay ay me caí ay tienen que tener cuidado tenían que tener cuidado si, si, si tienen que tener cuidado que aquí hay lugares como uno se cae y no se da ni cuenta ustedes lo tienen ahí arriba ustedes lo tienen ahí arriba ellos ay mamá olvídate olvídate señor vámonos 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 de aquí corran no, no, no bañamos todavía vamos a averiguar van bien, ven a los primeros chiles que están ahí arriba esos tígeres ustedes están demasiado cerca de ellos corran, corran no quieren saltar no estoy viendo mire Leonel yo no puedo tirar así que no pueden tirarse venga a ver que pero corre coño no están observando corre de ahí espera que se tiren que ellos no pueden tirarse venga a mí venga o se va lo bien ven está la oportunidad para verlo no quieren tirarse o no pueden porque esa vaina oh, está haciendo señas con la mano con la mano si no me han matado porque tal vez están en el virus ¿ellos quieren lletar el virus? fácilmente si no me han matado es por eso ¿soy ellos quieren hablar? no, esa gente no habla ay Dios mío esta vaina tiene unos cuernos que le salen por la boca solamente no disparen porque mira si esa vaina se le contra nos jodimos todo dudándonos ¿qué tal? ¿uno se cayó? si hay unos secos aquí qué problema entonces ¿qué vamos a hacer? se van se van se van se van el día antes ahora va a haber un solo problema el problema va a ser la forma de que ustedes puedan salir de esto le voy a dar la información rápida hay una sola forma que yo siento que realmente podemos acabar con esto y la investigación es que es de la universidad que hay que hacer como de la universidad universidad pero qué demonio es eso allá hay otro allá ok de la universidad porque será que esta es la segunda vez que yo escucho universidad yo también tú sabes que la segunda vez que escuchamos universidad una pregunta ¿usted cree que nosotros deberíamos entrar a la universidad a rajatabla o tendríamos que tener mucho cuidado con lo que se está moviendo de adentro infiltrarnos para saber qué se mueve en esa universidad? tienen que ir muy bajo porque si aquí está esto imagínense allá que tal vez que están haciendo lo que lo que hace lo que hace que ellos se convirtan en esto o lo que sea yo no sé tanto porque yo tengo investigando aquí pero desde aquí he aprendido un poco y por eso hoy que le estoy diciendo lo que le estoy diciendo una pregunta ¿usted tuvo algo que ver con los experimentos que se están haciendo aquí porque usted está raro? lo que pasa es que con el tiempo usted va poniendo o va cambiando tu forma usted está usted lo inyectaron para convertirlo en eso y así que se van convirtiendo poco a poco ay sí él tiene la cara parecida lo único que le falta a los cuernos a usted le inyectaron eso en la coincidencia le tiene los cuernos además le falta la cara ey ey compadre tengo un momento serio maestro ¿cuántos años usted tiene? mírame lo que lo ves yo me estoy transformando poco a poco y lo que yo estoy tratando de hacer es buscar la cura antes de yo llegar a transformarme al 100% es después que yo me transforme al 100% pero ¿qué tiempo te lleva en el proceso? básicamente bueno tú nos mentiste tú no vienes de otro planeta nada ¿y cómo de otro planeta? él dijo que no sé que viene de otro lado que viene de otro planeta escuche él dijo que venía de otro lado ¿qué tiempo te lleva con el virus dentro de usted? desde el tiempo que el virus se esparció en la ciudad un poco está hablando de hace par de meses sí lo que pasa es que esto no sé cuándo ustedes vinieron aquí pero esto no tiene todo día yo le voy a hacer una pregunta hay una persona que lo contaminaron así pero un hermano me había hablado de que ellos van a durar tres o cuatro días vivos en calor usted por eso está aquí en frío estoy tratando de que de ver cuál es la mejor forma realmente yo no he salido de aquí desde que me me lo inyectaron me he ido a la ciudad pero estoy por eso no le sé decirse el frío cuando viene a ver frío es conveniente yo no lo sé pero tienen que andarle rápido porque ya miren por dónde yo voy y no sé en qué momento cuánto tiempo cómo yo me voy a transformar una pregunta hay algo más que ve aquí o tenemos que ir a esa universidad aquí pueden aparecer muchos desambros muchas cosas pero yo creo que la universidad es que está la clave del todo ustedes quieren seguir mirando nos ponemos por ahí ya se di en cuenta que estamos aquí o nos retiramos y vamos a la universidad si ellos no no lo han atacado ustedes a mí ellos no me atacan porque ellos saben que ellos tienen y tal pero si ellos no lo han atacado ustedes porque tal vez quieren hacer lo mismo ustedes así que tienen que tener mucho cuidado a la hora de eso ok bueno ya tú sabes papá en otro lado usted tendrá un poco sí bueno mira para allá arriba ahora son cuatro ahí vienen ahí vienen dónde míralo ahí ahí vienen ahí vienen míralo ahí ahora son mal qué problema a correrlo ahí güey güey vienen 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 bueno papá hablamos el martes hablamos el martes ahí viene la vaina esa rara también con nosotros loco al agua manín no le disparen no disparen vámonos y usted cree que nosotros vamos a gastar valen eso corran tiren al agua al agua al agua si se caen yo se caen yo se odio loco tan cerquita avancen avancen yo no quiero ir a ti malo yo no quiero averiguar yo la necesito habla con ellos a ver que quieren no hablas con ellos el tipo este pero no pasa que tú sabes que yo no sé diáloga al agua al agua al agua entonces si hable dígame no puede conseguir una lancha nosotros vamos hasta en el medio leonel leonel dígame 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 cuáles son los planes ir a tu hombre del día antes de grano si buscamos dónde vinimos esto se quedó sin gasolina también no eso se quedó por acá cerca oye pero son muchos se tiró se tiró y esa mierda no que no nadaban se devolvió se devolvió parece que no nada el tipo yo le dije el tipo viene a traer una lancha hay que juntarlo en algún lugar son como 10 observale una ley arriba loco y no era no eran menos pero este pero el tipo está ahí normalito con ellos ese tipo ¿qué? el tipo está aquí no yo digo el otro ¿cuál tipo? para en la lancha no ¿y quién es el que está allá? bonus aguanten aguanten déjame moverme les deseo suerte si encontramos algo para ayudar o créeme que lo vamos a ayudar no arranquen espérate loco ese peinado me parece hay una persona hay una persona hay una persona hay una persona espérate ese peinado me parece familiar míralo míralo eso no es ruso tiene la maquina ese pueblo solamente usa el ruso compadre yo no lo veo bien cuál ruso alguien yo conozco alguien tiene un para que me entró el sitio bueno manito no lo veo no lo veo no lo veo el sitio bueno manito ay dios mío pero eso tienen yo digo que esos son humanos y que llegaron así se pusieron esto se ha puesto más difícil de lo que pensábamos vámonos de aquí vámonos para su universidad averiguar cómo podemos acabar con esa gente y maestro leonel tú me escuchas yo pero sí sí te escucho él está el ruso pero está descontrolado compadre ya yo lo que está haciendo ya yo lo vi ya yo lo vi maestro eso ahora yo entiendo dónde estaba el ruso loco cómo podemos encontrarlo aquí usted si nosotros venimos usted sabe cómo encontrarlo sí yo siempre estoy al tanto las personas que vienen llegando a la ciudad para que no le vaya a pasar lo mismo en propósito por eso yo creo que es más recomendable si nos vamos de aquí en verdad bueno pues pronto le traeremos noticias de lo que veamos allá y nada gracias por ayudarnos no sé por con qué motivo pero bueno te dice que quiere curarse pero bueno tiene mucha gasolina le puede poner gasolina y tú ahorita no dejaste con el submarino yo abrí un baú y que ahí adelante encontré una ok si yo solo dejé por aquí chocos coño que frío vámonos de aquí ya y si recatamos ruso vete tú pero que recatamos con el ruso a ese por el tal lado de ese tipo no ruso no ruso no ruso me ha dado todo lo que yo tengo por la primera persona que metió mira vámonos vámonos de aquí vámonos nos vemos pronto caballero no dio su nombre o si tú tú eso no importa ahora ahora fue importante por este tigre guapo hay que para dedicar ese hombre leonel te marqué ahí dime si ahí está el ruso contaminan a güiro contaminada que cuántas personas cercanas a nosotros deben haber ahí y ahorita se ponen así de feo como ese tipo bueno ahorita el tal ruso como dice puede ser que lo controla ella no es que el ruso no es así el ruso no era así el ruso está contaminado y cuando yo lo vi estaba grande se la cabeza así como de controlado bueno ya terminas de conocer a las personas ahorita se volvió loco y ahorita ahorita que veo esta plan olvídense de lo que está pasando ahí tenemos que ir a la universidad saber qué está pasando que él dice que ahí que está la clave de todo ahí que está la clave de todo o ya aquí no hay nada que hacer aquí no vamos a entrar bueno inscribiéndonos como más y ahí porque si entramos a la fuerza se dan cuenta y va a ser peor tenemos que hacernos pasar por estudiantes es bobo es bobo gente ahora ese tipo se parecía mucho a ti y yo la noche ¿qué? el tipo que estaba ahí hombre yo que después se andará en el ruso pero es que este tipo tenía como el peinado de champú pero que el ruso también lo tiene igual que champú también uso el mano de champú lo de parate eso los 300 mil pesos bueno no llevo a la mitad ¿tú sabes con un yate de tu dinero otra es para acá? sin diamante ok tenemos que hacer la diligencia mañana de la inscripción toda esa vaina para comenzar con la vuelta ya hablo yo que no me gusta estudiar compay por eso me metí yo a la vaina mala tranquilo que aquí está el que estudió en Harvard ¿Quién? ¿Quién? Jordan el más inteligente de nosotros viene que va a leer libros y la caja mágica ah pues tú me mentí te dije que tú eres inteligente y todo lo que tú me dices está por abajo sí pero yo lo aprendí en la cárcel ah no la dipota de la caja mágica pero es que qué tan vaina debería haber en la universidad compay él dice que es algo pero y quién coge una universidad para hacer experimentos no porque no lo claro la universidad de Harvard tú no escuchas esa vaina que hacen experimentos ahí sí la universidad de la universidad experimentos esa vaina así ahí fue que diagnosticaron el primer chimpancé que habla que era Jordan ya eso son buenos ellos por mi pues está tranquilo que estamos trabajando compay estamos trabajando y tú me estás haciendo joder dale ahí que ahí derecho conseguimos un garaje ah pero los helicópteros estarán allá en la orilla todavía dale para la orilla a ver si encontramos el helicóptero para allá para la punta mira ahí dime pensando en la teoría aquí que estoy ATR tiene un ruso el señor aquí no aparece la última vez los soviéticos que atacan al señor x y quien trabaja con los soviéticos no está aquí no está aquí con el señor x párate por ahí dime ahora no no dale para allá dale para allá donde te marqué qué problema no que la que era mujer mía vivía o sea yo la mandé a que se encondiera en la casa del señor x y atacan esa casa y los soviéticos y el señor x no aparece después y ahora ese tipo siempre se desaparece y siempre aparece vivo tú crees que está vivo es posible ese siempre sabe cómo arreglar yo le tiro una foto a eso ¿por qué es la foto por si acaso? yo le tiré una también oye ese helicóptero mi hermano corran 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 agente que bala del diablo que coge esto donde hay el tumbo el helicóptero ese está aterrizando está aterrizando aquí adelante que bala del diablo que coge esto y donde ustedes están aquí adelante en la montañita en la montañita en la división en la montaña tengo un helicóptero arriba de mí salgamos de aquí yo me he enfrentado tres veces el helicóptero tres veces terminando al hospital vámonos de aquí para de cerca guay coño me estoy siguiendo vámonos no, no, está cerca vamos a tumbarlo vamos a tumbarlo vámonos 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 ese vidrio está blindado parece vamos para el garaje buco de carro la minigun no sé que bala del diablo que coge la minigun que no quiere funcionar traguen un vehículo ahí de cuatro ¿en cuánto? te saca de dos ahorita de cuatro ¿te gusta el cuatro? depende ¿te gusta que lo pongan así? no, no que se pongan anda, vamos bueno yo vámonos a mi casa y ahí le damos un helicóptero para que se vayan ¿tenemos algo más que hacer o ya? no, yo tengo momento porque yo lo que estoy pensando ¿qué universidad del carajo? yo no sé yo no sé cuál yo sé con la universidad ya hablaron de eso una vez y nunca fuimos allá nunca fuimos teníamos algo que ir a investigar y nunca fuimos una vez ya van dos cosas de investigación allá así que este sí hay que ir sí o sí puede ser mañana o no sé ok, es la que está en el 843 843 probablemente hay ni gente va a ver a esta hora obviamente la tarde vamos a buscar a la gente y después venimos a comprar un perro ya yo soy el mejor que va que va que eso lo que se llama ay bueno los mejores tienen su fallo también gente yo tampoco lo vamos a coger tan personal ¿dónde que es el Vanilla? ¿más para allá? habló antes de tiempo coño ya debí esperar a terminar ¿verdad? hueso que mami chula dios mío a poquito de compra ya espero que yo me veo muy alta no importa así para que vean que tengo un mujerón dale está bien ven mi amor ya en serio en serio ahí y antes de ser yo tú me voy a poner a eso si 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 pide no no me pone esto sabe como entre ven dame un beso ven ya perdón mi amor se dañó el beso por los zapatos te voy a quitar los zapatos en serio aquí no no te lo quites ven si hasta ahorita ya total yo te beso todos los días ahorita te lo quites como viva vamos a llegar allí anda hasta que yo quiero compro un perrito primero yo no te lo voy a cuidar como que no por lo mío es tuyo lo tuyo pero él se va a montar allá atrás claro que me cuide los tracadores demasiado atracadores un rockwilder de esos que se parecen a Jordan no me voy a ver ahorita salto con el perro que tiene la hermana mía ¿cuál el negrito es? el chiquito a ver pero yo yo me veo el brutal brutal jaguar no que jaguar dime a ti ah leonet yo soy un pariguayo ¿verdad? perdón que tengo una foto tuya yo te voy a tener que me la foto ahorita ¿qué es? está bien no te apures que tú verás la que yo te voy a poner a ti te voy a poner una de de Javi el famoso ese te voy a poner ah no tú me estás haciendo un favor de mi papá te voy a poner una de domilor Tato ¿qué problema? el agua pone así en HD llévate de mí no pero yo me siento orgulloso mira eh te iba a decir ah que vamos a tener el bin machine dale para allá ¿qué es eso bin machine? en el del bin ahí por el tequila hay uno en restaurante bin machine vamos a hacer una cita doble que vamos para allá eso está lleno allá eso está lleno de la gente full y ya se está embarazada para allá papá tú vas ahí o qué es lo que tú dices no te enores no te enores no me molesta hablar con gente así pero ¿por qué tú gritas tanto? porque me molesta mi amor tú no ves diablo yo no tengo cash déjame ver ¿cuánto vas a? espérate yo te voy a decir sabes que me voy a comprar uno chiquito porque allí allí ¿y qué pasó? ¿y qué pasó mi amor? ahí ok ¿por qué? porque allí no no sé no sé un perro muy grande para entrar a un restaurante no no sé no sé a ver a ver si lo puedes afuera amarrar ah bien vamos a comprar este ¿cuál? no tengo ¿cómo le voy a llamar? le voy a llamar a Jordan la pantera no la pantera ya me hablo ¿eh? tendré que comprarle conmigo con la doña esta no ya vámonos mi amor déjame ver si compré toda la comida de él y la cosa así está aquí el diablo vámonos ¿eh? ven ven súbete mi amor que de ahorita él se va a subir y no te va a dejar el asiento porque él se pone así de intenso vamos ven súbete por un perro inteligente lo estoy diciendo para que yo lo deje cuidando ese es mi perrito dame bajar del vidrio si ya aquí llego o aquí el bimache en donde recuerda lo que quería que me ayudaras ¿qué pasó? ella lo hizo ya ¿cómo te fue? oye casi me botan pero salió todo bien de por el fin sí, sí, sí la pregunta le dije hasta acá ese que usted me manda oh oh